Ya estamos señora en la cocina, yo colocando la última pieza de este rompecabezas para iniciar nuestra receta. Usted junto conmigo el día de hoy va a saber cómo preparar un cerdito, más específicamente unas chuletas que tengo aquí, estas chuletas de porcino con tubérculos. Exactamente, los tubérculos son, digamos, vegetales que crecen específicamente bajo tierra. Y desde la cebolla hasta la papa, pasando por el camote, la zanahoria, el rábano, el día de hoy vamos a trabajar con ellos. Inclusive esto, digo, que el espárrago no precisamente termina de ser un tubérculo completo, porque digamos que el producto en un tubérculo está por debajo de la tierra, pero entero. El espárrago tiene parte de su cuerpo debajo de la tierra, pero también la parte, digamos, esta que es como, digamos, más floral, está por encima de la tierra. Ahí estamos viendo los vegetales que vamos a arrancar y con los que vamos a hacer el día de hoy la receta. Y entonces, les decía, zanahoria, cebolla, poquito de cítrico, limón, digo, ya deja de ser tubérculo, pero pues es necesario el toque herbáceo del cilantro también, aquí lo estamos viendo. Hola, cilantro. Y vamos a utilizar frutitos, frutitos secos, que dicho sea de paso, el cacahuate también crece bajo tierra. Qué bonito. Entonces, ¿con qué vamos a arrancar? Ahora, iniciamos con la preparación o más bien con el cocimiento, con la cocción de nuestros tubérculos, porque vamos a utilizar esto que es camote, camote llamas, no es cierto, camote blanco, camote blanco para la receta del día de hoy. Lo vamos a pelar rápidamente, retirándole la piel, cáscara. Usted se la puede dejar porque precisamente es como la papa, digo, ahí está la parte fibrosa. Yo en esta ocasión la voy a retirar, voy a hacer unas lascas más o menos como de medio centímetro aproximadamente, tratando de que sean lo más parejas posible. Sin embargo, si no quedan parejas, ya sabe que no pasa absolutamente nada. Como vamos a utilizar bastantes vegetales, vamos a utilizar poco de cada uno, ¿ok? Yo aquí tengo más o menos, es una cantidad considerable de el camote. Nos vamos con la papa. La papa sí le voy a dejar, digamos, la cáscara, la piel, lo voy a dejar con piel. Y lo mismo, vamos a sacar unas lascas. Luego estas lascas, lo que vamos a hacer es hacer unos batonetes, unos bastones. Y después de eso lo vamos a picar. Total que te vamos a hacer unos cubos medianones, pero bastante, bastante ricachones, ¿no? Tengo camote amarillo, este es un tubérculo que normalmente no ubicamos en, digamos, en la geografía de los vegetales. Ahí sí me salió. Esto lo encontramos en el supermercado. El camote amarillo tiene una particularidad bastante cool. Es de los mejores carbohidratos que usted pueda conseguir y que pueda consumir. Y es muy, muy rico. Tiene un sabor bastante dulce, increíble. Y se los traigo para que lo conozcan. ¿Dónde voy a cocinar estos vegetales que estoy cortando? Pues, en una cacerola, en un wok, donde quiera que usted lo quiera hacer. Yo, como lo estoy cortando pequeño y como todos estos tubérculos tienen la misma consistencia, los voy a cocinar al mismo tiempo. Voy al wok, agrego, ya está previamente caliente. Y lo que voy a utilizar es un poquito de aceituco, aceite para ayudarme a transmitir el calor del wok. Y que también logre una caramelización y logre un colorcito bastante, bastante padre. Voy a sazonar con sal y con pimienta. Ahí se lo dejo al gusto. Nada más que le comento que los tubérculos absorben mucha, mucha sal. Así que si usted creyó que se pueda pasar sal, no pasa nada. Son tubérculos. Y yo le voy a agregar un poquito de agua y esto es para ayudar a la cocción. El tiempo apremia y este poquito vamos a lograr que se evapore. En lo que se evapore y se termine de cocinar, se te van a terminar de cocinar nuestros vegetales, ¿ok? Luego, ¿qué vamos a hacer? De este lado vamos a iniciar con la cocción de la chuleta. Aquí yo tengo... Ahí se escapa la chuleta. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ya se iba la chuleta. Sigue viva. Lo que pasa es que le iba a hacer así, le iba a porrear. Chuleta mala. Mala chuleta. De verdad que uno ya no puede confiar en las chuletas hoy en día. Vamos a marcar la chuleta. Vamos a retirar un poquito del exceso de grasa. La grasa esta que tiene por fuera. Y lo que voy a hacer es marcarla, ¿ok? Y no la voy a marcar con, digamos, con fuego, sino unos rombos que voy a hacer. Primero de un lado y luego vamos a ir con el lado contrario para entonces formar estos cuadritos, estos cubritos. Que lo que vamos a lograr con esto son dos cosas. Que se cocine más rápido y que la marinada o el sazón que le coloquemos a la carne penetre todavía más. Yo para eso, para ese proceso, tengo aquí un poco de sazonador ya que venga listo para carnes. Este es un, digamos, una mezcla de diferentes especias en la que se puede encontrar un poco de sal, un poco de pimienta blanca, un poco de chilito molido. Tenemos también, obviamente, un poquito de comino de repente por ahí, polvito de ajo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo aquí tengo, entonces, una sartén a la cual le voy a colocar aceitito. Una cucharada y voy a dejar reposar, voy a dejar que caiga, que se ponga a dorar la chuleta. Siempre cuando vayamos a colocar carne, señores y señores en casa, por favor, cuando tengan sartén, hacia afuera. Es decir, coloco primero la parte de la puntita y luego lo dejo caer hacia afuera de mí. Es decir, se lo voy a colocar gráficamente de este modo. Si nosotros tenemos, imagínense que está aquí la sartén y nosotros dejamos caer hacia nosotros el producto, lo que vamos a ocasionar es que posiblemente nos salpique el aceite, si es que estamos utilizando aceite. Voy a volcar la tabla. Vamos a dejar, entonces, que se cocine perfectamente bien nuestra chuleta. Vamos a ayudar un poquito al fuego. Oigan, y yo sé que tal vez, diga, no, no se va a terminar en este tiempo. Sí, vamos a dejarlo tres minutos de un lado y tres minutos del otro. En lo que yo hago, lo siguiente. ¿Dónde está mi trapito? Por aquí estaba. Aquí está. Vamos a limpiar el filo del cuchillín. Y vámonos con lo siguiente. Una ensaladita rápida, concisa y precisa en lo que terminan nuestros tubérculos y en lo que se termina nuestra chuleta. Tengo aquí cebolla morada. La cebolla morada, que es también un vegetal que podría considerarse tubérculo porque crece bajo la tierra. Vamos a utilizar unas finas lascas de cebolla morada, ¿ok? Son julianitas. Y las vamos a cortar de este modo, lo más fino posible. Perfecto. Yo creo que con esto va a ser más que suficiente. Vamos a utilizar rábano. El rábano también, que es un tubérculo, es una raíz. Vamos a cortarlo también. Primero, fíjese lo que voy a hacer. Vamos a cortar unas rodajas de este modo, normales. Hasta aquí vamos bien. Luego, estas rodajas las voy a acomodar en torrecita y las voy a picar y las voy a cortar en julianas. Tratando de hacer igual, unos bastoncitos y que sean similares a, digamos, la cebolla, ¿ok? Las acomodamos como si fueran monedas y ahí estamos, mira. De este modo, cortamos el rábano. Aquí tenemos dos vegetales bastante fuertes. Vamos a utilizar espárrago. El espárrago que usted dirá, bueno, ¿crudo? Sí, señora, crudo se puede comer el espárrago sin ningún problema. Yo en esta ocasión lo único que voy a hacer es blanquearlos, pero apenas leve la nieve. Estamos hablando de unos 30 segundos que voy a colocar las puntas de espárrago. En esta ocasión solo voy a utilizar las puntitas. Por favor, no me vaya a botar lo que queda del espárrago si es que lo utiliza. Puede servir para muchas, muchas cosas. Tengo aquí entonces mi agua en donde están cocinándose los tubérculos. Voy a cerciorarme de sumergir el espárrago. Vamos a dejarlo ahí unos minuticos, más bien unos segundos. Y voy a utilizar este tiempo para voltear nuestra chuleta. Que mira nada más, ¡ah, qué chuleta! ¡Ah, qué chulada! Por favor, don Saúl. No, ya malito, mire, dale un llegue. Lo voy a cambiar para que le pueda dar un llegue a la chuletita. Nada más, vea qué cosa tan maravillosa. Se me está hasta trabando la garganta porque se me hace agua la boca. Miren, todo este caramelizado, todo este dorado, la reacción de Mayara impresionante. Ya casi, casi está. Vamos a retirarlo así los espárragos del fuego. Tengo aquí un bolsito en el cual vamos a mezclar nuestra ensalada. Los espárragos ya blanqueados, cambió de color. Digamos que la clorofila hizo su chamba. Lo que sucede con la clorofila al momento del choque térmico con el agua hirviendo es que se despierta. Entonces, hagan de cuenta que es como si le tuvieran un balde a usted de agua caliente, pues obviamente va a despertar, se va a saltar y va a quedar más vivo el color verde de nuestro espárrago. Y aquí vamos a introducir entonces la cebolla y el rábano. Vamos a hacer algo preciosísimo que a mí me encanta y es vamos a terminar la chuleta con mucha mantequilla y ajo. Ya nos queda un minutito apenas nada más para la chuleta. Voy a introducir una cantidad importante de mantequilla en la sartén y ajo. Mira, aquí tengo dos dientes de ajo y tengo una, digamos, 40 gramos de mantequilla. Y lo que va a suceder junto con la ayuda de tallos de cilantro es que vamos a darle un perfume de último minuto a nuestra chuleta. Vamos a ir por una cuchara y todo este jugo, todo este jugo que va cayendo, se lo vamos a ir colocando a nuestra chuleta. Tenemos aquí el ajito. Vamos a dejar dos ajos aquí para que vaya impregnando nuestra grasa y vamos a ir bañando con esta mantequilla. Esto ya lo he hecho en otras ocasiones aquí en el canal, en el programa, con la mantequilla que tenemos aquí, que va teniendo pues todo el sabor del cerdo. Usted dirá, chino es una cantidad de mantequilla pues bastante importante, por no decir que es mucha, pero hágame caso, hágame caso, por favor, sígame el juego. Esta técnica francesa que nosotros los cocineros adoramos. ¡Ay, Dios de mi vida! Y aparte la grasa pues jamás es suficiente, si usted sabe que la grasa es amor, la grasa pues es sabor también, ¿ok? De verdad, intenta esta técnica, funciona con cualquier corte, funciona con cualquier proteína, desde pescado hasta el pollo, pasando por el búfalo. Lo que usted está cocinando jabalí, si de repente se le ocurrió cocinar jabalí, ¿por qué no? Ya estamos en las últimas de nuestro cerdito. Vean nada más cómo le cae esa mantequilla, esa mantequilla preciosa. Ok, ahí estamos. Híjole, el olor aquí es impresionante, ¿sí o no, muchachos? El olor es impresionante, ¿ok? Yo lo voy a apagar, esto ya está. Vamos ya a terminar nuestra ensalada. Tubérculos están súper cocidos, perfectamente. Vamos a retirarle un poquito del agüita. Ok, y lo vamos a introducir a nuestra ensalada. Así como está tibiezón, ¿ok? Así los tubérculos tal cuales están. Tibiezones. Voy a retirar esto del fuego, ya no lo necesito. Para que se conozca la papa con el espárrago y la cebolla. Este, esta ensaladita es una inspiración netamente cantinera, ¿ok? La papa con el cilantro y el cítrico, que en esta ocasión va a ser limón y naranja agria. Es una acumulación, pero de verdad, riquísima. Limón. Bastante jugo de limón, que ahora el limón parece más bien oro. Y toque herbáceo, cilantro picado. Cilantro picadini, bastante fino. Ya tenemos lista la receta. De repente me alargo, pero digo, vale la pena, señora, en casa, ¿sí o no? Bueno, colocamos cilantro entonces adentro. Ya sazonamos, sal y pimienta. Y ya tenemos lista entonces nuestra ensaladita de tubérculos con un poquito de espárrago y con un poquito de cilantro. Vámonos con un plato de presentación. Lo voy a hacer de este lado. Ok, miren. Yo aquí tengo la ensalada. Aparte, está vistosa, de verdad. Es súper, súper chula. Está muy colorida. Ahí están los espárragos. Ahí está el rábano. Ahí está el camote. Ahí está la papa. Que, por cierto, en esta ocasión no se quema. ¿Sí entendieron? Se quema la papa. Ok, ¿no? Terminamos de montar estos vegetales. Nos vamos con el cerdo. Que yo voy a hacer un lado esto para que vean la chulada, la chulada que tengo aquí de chuleta. Una chulada de chuleta. Mira nada más. Mira nada más. Vamos a retirar el cilantro. Y me voy a permitir acortar esta belleza. Chuleta de cerdo. Que si no tiene chuleta, puede usar realmente lo que sea y lo que le venga en gana. ¿Ok? Vamos a colocarlo sobre nuestra ensalada. Y miren, yo creo que con esto usted tiene un plato ganador, señora mía. Y si usted lo estaba sospechando, sí. Le vamos a regalar amor en forma de mantequillita a esta chuleta que ya se me hizo agua a la boca. Leo Dan, chécalo. Chécalo. Chuleta con tubérculos para el día de hoy. Espero que les haya gustado la receta ahí en casa. Yo les mando un gran beso y cuídense mucho. Tenga un buen fin de semana. Coma rico, ya se lo sabe. Adiós. Bye. Cuídense.